El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha inoculado la vacuna de AstraZeneca. AMLO sigue siendo reacio a llevar mascarilla para prevenir la infección de coronavirus, pero ha querido dar ejemplo en este tema en el tercer país con más muertos por COVID-19 del mundo, todo mientras crece el temor a una tercera ola de contagios en el país. Un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No hay ningún riesgo. Para empezar, no duele la vacuna. Con el objetivo de reabrir lo antes posible los centros educativos que llevan más de un año cerrados y en educación virtual, el país ha dado comienzo a la inmunización de sus más de 3 millones de profesores. A los docentes se les administrará la vacuna china y se espera que la operación de inmunización pueda estar terminada el 28 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!